Este es Frank Mika, JRK3, Endiciproducción, la industria que más pesa. Que lindo ángel mandaron de arriba, empiezo a sospechar que fue para cambiar en mi vida. Hermosa tu sonrisa y tu manera de mirar, le das un motivo a mi vida, cada día hay despertar. Y es que lo que por ti estoy sintiendo, no se puede comparar. Amo cuando peleas conmigo, y me dices que me amas más. Te amo, porque tu eres la mujer perfecta, yo así de la manera correcta, por eso te amo. Te amo, desde que llegaste a mi vida, tu eres lo que yo pedía. Soy afortunado, de que ahora seas mía. Wilfrán Coronado, Andrea mi prima, familia Salazar, chiqui locura, Santi Torres. Porque amo hasta tus defectos, y la forma en que me miras. Y cuando te me enojas, es lo que más me fascina. Y es que apareciste de la nada, para convertirte en todo. Eres tú lo que tanto anhelaba, eres tú lo que me vuelve loco. Y es que lo que por ti estoy sintiendo, no se puede comparar. Amo cuando peleas conmigo, y me dices que me amas más. Te amo, porque tu eres la mujer perfecta, yo así de la manera correcta, por eso te amo. Te amo, desde que llegaste a mi vida, tu eres lo que yo pedía. Soy afortunado, de que ahora seas mía. Te amo, mi amor, la mujer perfecta de tú, la que me ama en su plenitud. Solo tú, solo tú. Te amo, mi amor, tú eres tan perfecta para mí. Lo que a Dios yo siempre le pedí, para mí, para mí. Te amo, porque tú eres la mujer perfecta, yo así de la manera correcta, por eso te amo. Te amo, desde que llegaste a mi vida, tú eres lo que yo pedía. Soy afortunado, soy afortunado. Soy afortunado, tú, 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 miranda de producer. Te amo, mi amor, la mujer perfecta de tú, la que me ama en su plenitud. Solo tú, solo tú. Te amo, mi amor, tú eres tan perfecta para mí. Lo que a Dios yo siempre le pedí, para mí, para mí. Porque amo hasta tus defectos y la forma en que me miras. Y cuando te me enojas es lo que más me fascina. Y es que apareciste de la nada, para convertirte en todo. Eres tú lo que tanto anhelaba, eres tú lo que me vuelve loco. Y es que lo que por ti estoy sintiendo, no se puede comparar. Amo cuando peleas conmigo, y me dices que me amas más.